buen día muchachos no buen día bendiciones buenos días ya que deberían venderla en la en la farmacia a propósito de las penques sables y esa vaina deberían vender la hoja de limoncillo también y a propósito de la pinta de sangre deberían vender sus pintecitas también de esperma también para esas mujeres esas mujeres que quieren que quieren tener hijos con la foto al lado del donante exactamente claro para tú ves a ver búscame un moreno y mira tú sabes que otras cosas debería vender la farmacia por ejemplo el hígado de bacalao para tú sacarle el aceite en tu casa el hígado cruz para tú hacer en tu casa pero ahí me está complicando la vaina porque si yo quiero aceite de ballena me llevo ese pez para mi casa y si tú quieres el esperma maestro dice julie de providence que deberían vender el hígado ahí claro el hígado de que de bacalao y de gente también pues tú dices que hazme favor que el hígado y el hígado de y la asadurita de pollo también que sirve para la defensa para bailar en el que de de la donde está el pecho de paloma y el ají morón el que de la sopa ese el que de recupera tu de la plaqueta exacto ese se llama plaquet kit el plaquet kit ahora debería vender el quíde el quíde resacado también señores en la farmacia cuál adiós el quíde resacado pero no que tú tienes que ver con pastillas ni esa vaina que lleva el quíde resacado es la pequeña al otro día sí 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 es verdad es verdad la pequeña al otro día es verdad y la sopa de isidro la sopa de bobadilla y muchachones adivina que le llama el matamada en la farmacia deberíamos de la farmacia el bacalao ya que venden el aceite y huevo también deberían vender también martillo por ejemplo con gps a veces a veces tú lo prestes deberían vender un kit de herramienta con gps de verdad así tú sabes dónde está tú abre tu aplicación a coño pero el colmadero tiene la llave steel son mía y qué hace de ese rucho en mao pero yo se lo prendí a gordo y fue curavo y ya va por mao pero mira la escalera está usando uno que trabaja en el norte la rentó la rentó erita buena la idea oíste patentice esa idea loco y que ese martillo en mí se está clavando un daño serie 94 en la casa buen día mis hermanos martes gracias deberíamos de la farmacia el jengibre el jengibre el combo jengibre limón canela jengibre muy importante jengibre bendiciones mi hermano gracias buen día buen día los muchachos los hijos de tu eh félix de olia de este lado deberían vender en esa carretería clavo pero clavo dulce clavo dulce es verdad no todo el mundo está diciendo clavo dulce de verdad porque estos tipos de clavos que hablamos ahorita dale ahí buenos días buenos días muchachones si las farmacias venden el preservativo venden la pastilla evitada pudieran tener la mujer ahí también un catálogo un catálogo de mujeres un catálogo de mujeres ahí para a los tipos gárgolas hay que pedir mi amor no el otro gárgola hay otro gárgola que moreno el mijo murió si hay otro gárgola que tiene un catálogo pero debieron vender la farmacia ahí mismo desde roble eh chivato ya hay tratamiento no 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 agordi espérate si tú lo estás evitando en una pastilla no 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 evitar una cosa y ya provocar otra cosa no 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 cuidado no 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 chivato tu mamá 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 el quidercito tu mamá buen día buen día buen día de mao mao eh debería vender la ferretería naranja agria claro loco claro el añil para que se laven bien no es eso que usa limón y naranja agria para quitarse los cenizos en la ferretería con la funda de cemento tres naranjas agrias para que tú te quites el cenizos ya lo haría verdad el naranja agria ¿y por qué la abuela me pone el aceite de comer ahí? también se usa para eso el aceite de comer no no para tú neutralizar los cenizos primero es la naranja polimo ¿y por qué le pone el aceite de comer? porque te quiere comer no no en las farmacias deberían vender la hoja de de orégano ancho de orégano polé claro claro de verdad para dolor de oído para también para el té del estómago cuando el estómago está mal lo que son los dos oréganos el té de los dos oréganos sí oréganos polé claro ancho chiquito se más difícil buenos días buenos días hola buenos días ¿qué es lo que pasa? dale ahí dale a la siguiente ahí mismo en la farmacia debería haber un oye carga la primera completa yo creo que están llamando el teléfono chiquito tú vas a llamar quítale la llamada esa vaina no llame por whatsapp ¿y cómo hay que hablarle a ustedes? ah bien eso es eso es están llamando señores solamente mensajes mensajes a través de whatsapp debería vender la farmacia manzana debería vender la farmacia el kit de la fertilidad ¿cuál es ese? adiós la botella preparada casera para que la mujer quede preñada una botella sí sí es verdad y cañafítola o lo preparativo de hacer la botella sí para el hombre que tiene el esperma como lento una botella para él también claro atención mujeres truqueras lo que deberían de vender en la farmacia es el kit de cortar el asunto no la chapa de limón para caso de emergencia una chapa de limón y una coca cola y si usted la da ya reja lo bebe también buenos días buenos días hola en la farmacia debería haber un tramo es romo ahí pues sabe que cuando la gente está depresiva también se mete su trago es romo y ahí mismo le venden de una vez el alcacerce negro y todos los asuntos y realmente debería vender en la farmacia ese trago de la menta con el brugal ahí mismo tenga antigripal número uno ese es el último recurso cuando ya los otros aquí no te han funcionado bueno va a tener yo que beberme el kit de emergencia a nivel de saborizantes sexuales la menta también claro el kit del sexo oral el maestro buen día hijo de tuta hola buenos días y llegó de moca y venden de la farmacia limones agrios la hoja de naranja agria la hoja la hoja y toda esa vaina para usted y para que se ponga la venda una venda una venda el kit de la sinusitis eso incluye tres cácaras de guineo recién pelado par de hoja par de hoja de naranja y un patito pecho tú necesitas el kit incluyendo el palo que es más que el diablo el anamur no el aroma ah también el aroma que contra que contradictoriamente aroma tiene un bajo a día bajo a zorrillo porque en la roma no hay aroma aquí en santiago es lo que es un campo de golf dale buen día hola muñeca deberían vender en la farmacia una chatica de ron con par de menta de espíritu canela y azúcar que mucha gente lo usa para la gripe pero hay el combo gripal buen día buen día hijos de tuta un saludo para el mejor sistólogo de ahí davy landestoy el número uno de davy oígame en la farmacia deberían tener un personal que te pongan los supositorios porque tienen uno para las inyecciones o tienen que tener uno para los supositorios oye eso un asistente que te lo ponga el supositorio yo me imagino la fila de gay no hay quien la aguante y debería haber debería en la farmacia tener una persona usted tiene quien ponga la inyección hay farmacias que la ponen y un cubículo también para el que quiere donar esperma venga ah claro un cuarto ahí como con cuatro canales porno encendidos usted quiere ser donador de esperma o padre revista sexoso y un maniático que ponga inyecciones de carne el problema se complica es que si el tipo que quiere donar esperma necesita un canal gay para funcionar no porque son cuatro canales hay uno hetero uno hetero dependiendo dependiendo de tu generación si tu eres muy viejo te tienen tu revista del suceso ahí también yo me acuerdo que aché de un casete chucha la loca es mejor más viejo todavía más viejo buen día buen día hijo de tu hola buenos días lo que dijo el joven que llamó de lo del medidor del gas de la casa ya eso está hay reguladores que tienen ya su reloj que necesitan la cantidad de gas que tienen eso es bien pero donde lo venden en farm en ferretería moderna eric despatentiza pero bien está creado ya eso es que eso tiene como lógica porque es que eso es un artefacto que tu puedes adquirirlo y lo instala regulador con medidor es que medidor de dominicano cuando empiezas el gas ya te acabo o cuando está muy amarillo o cuando está atinando la paila cuando ya atina la paila que te quedan dos ahí lo acuentan buenos días buenos días buenos días el medidor de gas lo hay en la ferretería lo venden en hecho hay para eso tiene un medidor que tu se lo pones el tanque de gas un manómetro un manómetro como dije yo un manómetro no un gasómetro y manómetro no es el que mide la mano la cuarta un cuartómetro el que vende salami un manómetro buenos días buenos días en la farmacia debieran vender la patica esta de de orégano poleo porque eso es para los dolores de oído y también debieran vender la penca de la sábila porque eso dice que es medicinal y el cristal inclusive en algunos lugares en supermercados venden el cristal pero no en las farmacias el cristal así es limpio limpio un galón en un galón en un pote en el cristal claro no usan mucho para beber los tígeres no es no es y lo exportan tú sabes que para allá para la línea androeste hay una producción de sábila de cristal de sábila en Guayubín le dicen aloe vera su nombre es científico en el pocito Guayubín está la vaina más grande de sábila de país cada tanque de eso exportado cuesta hasta mil y pico de dólares fue un tipo de una farmacia de un pote de aloe vera de que aloe vera yo sé que soy yo el remedio de tu vida el cristal bueno está bien no señores fue que lo soltó todo ayer no maestro es re de chistes aquí maestro tienes un chiste vamos a ver no mira que lo estaba escribiendo ayer viene el chiste le dice la tuna a la sardina ven acá y tu novia el arenque como está ay yo terminé con el viernes con gente prieta y salada está bien está bien ese nuevo está bueno está bueno me gusta y este que va un tipo a una un tipo con una melena va a una peluquería y cuando le dice al peluquero peluquero ¿qué tiempo le queda a usted? ¿me puede atender ahora? y dice no tengo esa tres gente ven como en hora y media ah pues está bien y se iba y no volvía al otro día volvió peluquero y hoy tiene bueno hoy tengo yo cuatro gente y un chamaquito ven en dos horas ah pues está bien se iba y no volvía y al otro día peluquero ¿cuántas tienes? y bueno y todos los días hacía lo mismo dice peluquero ese tipo está raro hoy viene y me pregunta de cuánto yo tengo y después no vuelve después no vuelve cale atrás ve para dónde y esperó que fuera ¿cuánto tienes? tres ven una hora y quince se iba y no volvía y cuando dice el tipo le cayó atrás el pana ¿qué fue lo que hizo? cogió para su casa fue ah no por el pala suya por la mujer suya ¡ay! el tipo ya me está que habla muy bien esperate no te lo llevo falto yo el chamaquito que va en el carro de concho ay dios mío si yo fuera un caballito y mi mamá si mi papá fuera un caballito y mi mamá una yeguita yo fuera un caballito si mi papá fuera un gallo y mi mamá una gallina yo fuera un pollito si mi papá fuera un paloma y mi mamá una polvita yo fuera un palomito el chofe ya jato de los vacas muchachos y si tu mamá fuera a cuero y tu papá te cata yo fuera el caballito de concho vamos a volar vamos a volar ese es bueno se lo aprendió maestro vamos a volar ese es bueno sí pero el maestro aquí el récord del chiste el mejor chiste del maestro es del burro y el salami ese es duro ese tiene el maestro una medalla de oro el maestro se ha dado fuerte es del harín que le falta una perfeccionadita yo no me he dado fuerte yo no me he dado fuerte señores el harín que le falta como otro escenario no sé hay que mejorarlo hay que cocinarlo ponerle hueva de harín para que sepa para que sepa una hueva de harín pero vamos a seguir bueno está bien ahí finalmente metro buenos días hijo de tuta hola buenos días el tema pasa en el pueblo en el pueblo pero si usted va a un campo en la ferretería de los campos usted encuentra de todo son ferretería colmado y hasta repuesto de motores eso me pasa en el pueblo que la ponen difícil es verdad como yo te conté que me pasa en Puerto Plata el tipo que tenía pica pollo y gomero sí claro el maestro lo ha dicho el pica pollo y gomero el moscano el tipo va ve acá a cómo está el pollo bueno está bien a 200 pesos está bien dámoslo así medio pollo medio pollo y viene el gomero se sacude la mano encima del pollo ve acá de qué parte para abajo tú quieres el pollo para arriba dime de arriba o de abajo siempre de abajo suerte que usted lo sabe siempre de abajo que piden el pollo yo fui a una ferretería de campos y entonces el tipo va dame un aceite y dice de hígado de escalado ojo de botón que fue que dijo que había un colmado de ferretería también una vez en un barrio aquí con un colmado de ferretería hubo alguien que dijo claro que hay tipo depéchame la rapata sacando un cemento y mismo haciendo todo buenos días hay una farmacia que se llama Lample Suárez ahí tú puedes encontrar la miel de abeja el cristal de sábila y muchas cosas de las que ustedes mencionaban que deberían aparecer en la farmacia pero excelente ahí te evitan tus cogeticas para los pedajes atrás de esa vaina dale buenos días buenos días desde Boston Boston deberían de vender en la ferretería un chip para las mujeres peleonas y celosas desde que tu mujer esté peleando y celando tú vas dame un chip para cambiar a reprogramarla como un regulador de humor está bueno es un regulador de humor tú te quillao te programas y te ponen contento así mismo y como la película de control remoto y ya que tú puedes pelear contenta la mujer mira desgraciado te fuiste con la tipa pero en vez de pelear agresivamente ella te va a reclamar pero contenta me imagino ella que tú eres un cabrón grande y a lo mejor no te pusiste ni condones pero este hijo es un maldito el otro de la comida buen día buen día muchachones como amanecen bien lo que deberían vender en la ferretería que lo venden en la farmacia serían los condones porque así tú pudieras tirar la factura en el carro y la mujer era en la ferretería que estaba y no se da cuenta con estos condones que tú compraste pero ya que la farmacia venden los condones deberían de vender donde uno usarlo también una vagina el cuartico de las chamas un tipo está vendiendo una muñeca inflable el pobre que la estaba vendiendo a mitad de precio porque vieron con la boca cerrada y esa la sella de fábrica entonces nada más te sirve de dama de compañía y abajo Durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado y y y y y y y y